Bienvenidos mis amigos. Mi nombre es Marisol. Hoy te traigo una oración con un gran poder. Si la haces empezando tu día, te va a llenar de bendiciones de abundancia y te llenará de bendiciones de salud. El secreto es tener la constancia y la fe al realizarla. Nuestro Padre va a ver tu fe y lo constante que eres al realizarla. Hazla en un lugar tranquilo y en silencio. Escribe en los comentarios todas tus súplicas para así poder pedir por ti. Ahora empecemos la oración del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor amado, en este día te busco un día lleno de alegría, porque vengo a agradecerte por este nuevo día. Te agradezco por el sol que me da su luz. Agradezco por mi vida. Agradezco por el aire que me das para respirar. Y te agradezco por todo lo que me vas a dar en este maravilloso día. Hoy yo abro las puertas y las ventanas de mi hogar, con la esperanza de que entres en él. Bendice con tu amor a toda mi familia y a todos mis seres amados. Bendice a todos mis amigos y a toda persona que conozco. Hoy yo ofrezco esta oración llena de tu poder y pido que así yo me mantenga alejado de todas las tentaciones. Dame, mi Señor, tu sabiduría para poder actuar correctamente. Dame tu fortaleza y todo tu poder, que siempre estén conmigo y estén con mi familia. Dame, mi Señor, el entendimiento de poder ver todas tus maravillas y todos tus milagros. Mi amado Padre, te pido llenes de ser de habilidades para poder superar todos los obstáculos y para poder salir adelante en todas mis tramas. Por favor, quítame todos los trofiesos y lléname de dones. Padre, lléname de sabiduría. Permite que yo cada día honre más tu nombre. Yo ruego que todo mi prójimo sea atraído hacia ti y que tú los llenes de amor y fe. Dame, mi Señor, fortaleza para poder recoger mi camino en esta vida. Mi Señor, haz de mí un mejor ser cada día. Hazme más generoso, más lleno de bondad, lleno de empatía. Que yo, mi Padre, vea todas las necesidades en los demás. Oh, mi Dios amado, yo te pido que el día de hoy me des fe para seguir adelante en todo lo que tengo pendiente, en todos mis proyectos, en todos mis planes, esos planes y esos proyectos que están llenos de obstáculos. Padre, dame grandeza de espíritu para perdonar a toda la persona que me ofenda o que me cause algún mal. Dame, mi Señor, paciencia para comprender y esperar tus tiempos. Dame, mi Dios, voluntad para no caer. Dame fuerza para levantarme si estoy caído. Dame mucho amor, Padre. Dame amor para dar. Dame, mi Dios, lo que necesito y no lo que quiero. Te pido, mi Señor, que me des elocuencia para decir solo lo que sí debo decir. Haz, mi Dios, que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos. Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz, Padre, de mí un instrumento de tu edita voluntad. Hazme fuerte, mi Dios, para recibir todos los golpes que me da la vida. Dame, mi Dios, entendimiento para saber qué es lo que quieres de mí. ¿Qué deseas de mí, Padre? ¿Qué esperas de mí? Déjame tu paz para compartirla con quien no la tenga. Hazme saber, mi Dios, que tú andas conmigo a mi lado. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias por las victorias que me darás en este día. Gracias por darme tu mano cuando siento que no puedo seguir. Gracias por aumentar mi fe y hacerme sentir que no estoy solo. Padre, yo te pido, mi Dios, que no nos falte nunca el pan en nuestra mesa. Padre, haz que no nos falte el trabajo, ese trabajo digno que debemos tener. Mi Señor, te pido que nos otorgues salud. Te pido que me otorgues y me des fortaleza, día a día, cada día de mi vida, por toda mi vida. Mi Señor de amor y bondad, mi Señor de generosidad, me siento bajo mucha presión. Por muchas situaciones por las que estoy pasando, son situaciones, mi Señor, que son muy difíciles para mí. Que si tú no metes la mano, no podré salir adelante, no podré salir de esta estanca. Deseo tener paz, mi Señor. No dejes, mi Padre, que yo caiga en desesperanza. No dejes, mi Padre, que yo caiga en desgracia. Todas estas pruebas difíciles que vivo, son todas la base de una gran bendición. Tú, mi Señor, cambiarás a mi favor todo lo que esté en contra de mí. Este bello día, Padre, tú lo haces y lo has hecho para mí, para todos nosotros. Yo aprovecharé este día, mi Señor. Yo me regocijaré y yo me alegraré en él. Hoy va a ser un día maravilloso. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a llenar de milagros. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a dar ayuda en toda mi vida. Tú, mi Señor, vas a realizar milagros inminentes, milagros que necesito para seguir adelante. Padre amado, recibe todas mis súplicas en tu corazón. Mi Señor, dame toda la ayuda que tanto ansío. Con mucha gratitud, yo te agradezco, me des un día más de vida. Te agradezco por tu último regalo de amor por mí. Ese regalo maravilloso que nos diste y nos regalaste. Ese regalo que fue el sacrificio de tu Hijo. El sacrificio de la vida de tu Hijo. Yo estoy, Padre, lleno de regocijo y abrumado por ese milagro que nos ofreciste. Padre, no puedo comprender. Señor, yo me someto humildemente a ti, mi Dios amado. Yo me someto en toda mi humildad a tus pies. Señor, te agradezco por abrir un nuevo día para mí. Un día lleno de misericordias. Un día lleno de tu poder y lleno de tu bondad. Yo te pido, Padre, que limpies todos mis pensamientos. Dios, yo te pido, Padre, que limpies mi corazón y que limpies mi alma. Gracias, mi Señor, por bendecir mi familia. Gracias por bendecir mi hogar. Gracias por bendecir a todos los que amo. Yo te pido que tú seas para mí la luz. Que tú seas una lámpara que guíe mi camino. Que tú seas una lámpara que ilumine mi senda. Padre, por favor, aleja de mí todo mal pensamiento. Y todo mal pensamiento, llévatelo. Llévate todo lo que no me conviene. Y que podría apartarme de tu amor. Porque podría ser una tentación. Padre amado, abre todas las puertas que se cierran en mi camino. Que yo pueda superar todas las malas circunstancias. Permíteme alcanzar la prosperidad espiritual. Permíteme alcanzar la prosperidad material. Esa prosperidad que tanto necesito. Y esa prosperidad que solo tú puedes darme, mi Señor Jesús. Te pido que rompas todas las barreras que me oprimen. Que aclares y liberes mis caminos. Para que no me falte nada. Que no me falte la salud. Que no me falte el trabajo. Y que no me falte el amor para dar. Todo lo que no sea digno. Todo lo que no sea grato. Para ti, ante sus ojos. Aléjalo. Elimínalo de mi vida. Señor Todopoderoso. Mi Señor Dios. Vengo ante ti a darte gracias. Gracias por la familia que me has dado. Te pido, mi Señor. Que le des a cada uno todo lo que le hace falta. Que ellos vivan por un buen ánimo. Que ellos vayan por un buen camino. Que vivan por un propósito en esta vida. Padre Todopoderoso. Te pido y te ruego. Que así como cuidas de las aves del campo. Que así como cuidas de cada uno de nosotros. Que cada miembro de mi familia. Pueda confiar en ti. Y espere en ti. Que espere que siempre obtendrá una ayuda de ti. Que tú siempre los vas a auxiliar. En toda situación difícil. Gracias porque a ti encontramos el refugio. Que tanto hemos buscado en la vida. Gracias Padre. Por otorgarnos el perdón. El cual derrama sobre nosotros. Como una gran luz y una gran llama. Gracias por todas las oportunidades. Que cada día nos das. Y cada día nos brindas. Esas oportunidades de amar. De servir. De ayudar. De trabajar. Y de prosperar en ti mi Señor. Gracias mi Señor Jesús. Porque tu palabra se cumplirá. Porque tu palabra se cumple. Porque ha estado todos los días con nosotros. Gracias porque tú nos guardarás en tu santa mano. Tú nos guardarás en tu paz. Y tú no guardarás en tu salud. Dejo todos mis anhelos y mis proyectos en tus manos. Pues tú. Pues tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Y contigo de nada voy a carecer. Mi Dios todopoderoso. Mira toda mi vida. Observa todas mis necesidades. Tú conoces mis alegrías. Tú conoces mis tristezas. Tú conoces todas mis dificultades y todas mis preocupaciones. Cúrgueme con tu santo manto, mi Dios. Mi Señor, tú eres el pozo donde mi sed será saciada. No me dejes ni un solo momento de mi vida. No me dejes sola. No te apartes de mi lado. Cada momento te necesito más y más. Mi Señor amado, en este día te busco un día lleno de alegría. Porque vengo a agradecerte por este nuevo día. Te agradezco por el sol que me da su luz. Agradezco por mi vida. Agradezco por el aire que me das para respirar. Y te agradezco por todo lo que me vas a dar en este maravilloso día. Hoy, yo abro las puertas y las ventanas de mi hogar, con la esperanza de que entres en él. Bendice con tu amor a toda mi familia y a todos mis seres amados. Bendice a todos mis amigos y a toda persona que conozco. Hoy, yo ofrezco esta oración llena de tu poder y pido que así yo me mantenga alejado de todas las tentaciones. Dame, mi Señor, tu sabiduría para poder actuar correctamente. Dame, mi Señor, el entendimiento de poder ver todas tus maravillas y todos tus milagros. Mi amado Padre, te pido llenes de ser de habilidades para poder superar todos los obstáculos y para poder salir adelante en todas mis tramas. Por favor, quítame todos los trofiesos y lléname de dones. Padre, lléname de sabiduría. Permite que yo cada día honre más tu nombre. Yo ruego que todo mi prójimo sea atraído hacia ti y que tú los llenes de amor y fe. Dame, mi Señor, fortaleza para poder recoger mi camino en esta vida. Mi Señor, haz de mí un mejor ser cada día. Hazme más generoso, más lleno de bondad, lleno de empatía. Que yo, mi Padre, vea todas las necesidades en los demás. Oh, mi Dios amado, yo te pido que el día de hoy me des fe para seguir adelante en todo lo que tengo pendiente, en todos mis proyectos, en todos mis planes, esos planes y esos proyectos que están llenos de obstáculos. Padre, dame grandeza de espíritu para perdonar a toda la persona que me ofenda o que me cause algún mal. Dame, mi Señor, paciencia para comprender y esperar tus tiempos. Dame, mi Dios, voluntad para no caer. Dame fuerza para levantarme si estoy caído. Dame mucho amor, Padre. Dame amor para dar. Dame, mi Dios, lo que necesito y no lo que quiero. Te pido, mi Señor, que me des elocuencia para decir solo lo que sí debo decir. Haz, mi Dios, que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos. Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz, Padre, de mí un instrumento de tu bendita voluntad. Hazme fuerte, mi Dios, para recibir todos los golpes que me da la vida. Dame, mi Dios, entendimiento para saber qué es lo que quieres de mí, qué deseas de mí, Padre, qué esperas de mí. Déjame tu paz para compartirla con quien no la tenga. Hazme saber, mi Dios, que tú andas conmigo a mi lado. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias por las victorias que me darás en este día. Gracias por darme tu mano cuando siento que no puedo seguir. Gracias por aumentar mi fe y hacerme sentir que no estoy solo. Yo te pido, mi Dios, que no nos falte nunca el pan en nuestra mesa. Padre, haz que no nos falte el trabajo, ese trabajo digno que debemos tener. Mi Señor, te pido que nos otorgues salud. Te pido que me otorgues y me des fortaleza, día a día, cada día de mi vida, por toda mi vida. Mi Señor de amor y bondad, mi Señor de generosidad, me siento bajo mucha presión, por muchas situaciones por las que estoy pasando. Son situaciones, mi Señor, que son muy difíciles para mí, que si tú no metes la mano, no podré salir adelante, no podré salir de esta estanca. Deseo tener paz, mi Señor, no dejes, mi Padre, que yo caiga en desesperanza. No dejes, mi Padre, que yo caiga en desgracia. Todas estas pruebas difíciles que vivo son todas la base de una gran bendición. Tú, mi Señor, cambiarás a mi favor todo lo que esté en contra de mí. Este bello día, Padre, tú lo haces y lo has hecho para mí, para todos nosotros. Yo aprovecharé este día, mi Señor. Yo me negocijaré y yo me alegraré en él. Hoy va a ser un día maravilloso. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a llenar de milagros. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a dar ayuda en toda mi vida. Tú, mi Señor, vas a realizar milagros inminentes, milagros que necesito para seguir adelante. Padre amado, recibe todas mis súplicas en tu corazón. Mi Señor, dame toda la ayuda que tanto ansío. Con mucha gratitud, yo te agradezco me des un día más de vida. Te agradezco por tu último regalo de amor por mí. Ese regalo maravilloso que nos diste y nos regalaste. Ese regalo que fue el sacrificio de tu Hijo. El sacrificio de la vida de tu Hijo. El sacrificio de la vida para salvarnos en tu nombre. Yo estoy, Padre, lleno de negocijo y abrumado por ese milagro que nos ofreciste. Padre, no puedo comprender. Yo me someto humildemente a ti, mi Dios amado. Yo me someto en toda mi humildad a tus pies. Señor, te agradezco por abrir un nuevo día para mí. Un día lleno de misericordias. Un día lleno de tu poder y lleno de tu bondad. Yo te pido, Padre, que limpies todos mis pensamientos. Yo te pido, Padre, que limpies mi corazón y que limpies mi alma. Gracias, mi Señor, por bendecir mi familia. Gracias por bendecir mi hogar. Gracias por bendecir a todos los que amo. Yo te pido que tú seas para mí la luz. Que tú seas una lámpara que guíe mi camino. Que tú seas una lámpara que ilumine mi senda. Por favor, aleja de mí todo mal pensamiento. Y todo mal pensamiento, llévatelo. Llévate todo lo que no me conviene. Y que podría apartarme de tu amor, porque podría ser una tentación. Padre amado, abre todas las puertas que se cierran en mi camino. Que yo pueda superar todas las malas circunstancias. Permíteme alcanzar la prosperidad espiritual. Permíteme alcanzar la prosperidad material. Esa prosperidad que tanto necesito. Y esa prosperidad que solo tú puedes darme, mi Señor Jesús. Jesús, te pido que rompas todas las barreras que me oprimen. Que aclares y liberes mis caminos. Para que no me falte nada. Que no me falte la salud. Que no me falte el trabajo. Y que no me falte el amor para dar. Todo lo que no sea digno, todo lo que no sea grato, para ti, ante sus ojos. Aléjalo. Elimínalo de mi vida. Señor Todopoderoso. Mi Señor Dios. Vengo ante ti a darte gracias por la familia que me has dado. Te pido, mi Señor, que le des a cada uno todo lo que le hace falta. Que ellos vivan por un buen ánimo. Que ellos vayan por un buen camino. Que vivan por un propósito en esta vida. Padre Todopoderoso. Te pido y te ruego que así como cuidas de las aves del campo. Que así como cuidas de cada uno de nosotros. Que cada miembro de mi familia pueda confiar en ti. Y espere en ti. Que espere que siempre obtendrá una ayuda de ti. Que tú siempre los vas a auxiliar en toda situación difícil. Gracias porque a ti encontramos el refugio que tanto hemos buscado en la vida. Gracias, Padre, por otorgarnos el perdón. El cual derrama sobre nosotros como una gran luz y una gran llama. Gracias por todas las oportunidades que cada día nos das y cada día nos brindas. Esas oportunidades de amar, de servir, de ayudar, de trabajar y de prosperar en ti, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Porque tu palabra se cumplirá. Porque tu palabra se cumple. Porque ha estado todos los días con nosotros. Gracias porque tú nos guardarás en tu santa mano. Tú nos guardarás en tu paz. Y tú nos guardarás en tu salud. Dejo todos mis anhelos y mis proyectos en tus manos. Pues tú eres mi pastor. Y contigo de nada voy a carecer. Mi Dios Todopoderoso. Mira toda mi vida. Observa todas mis necesidades. Tú conoces mis alegrías. Tú conoces mis tristezas. Tú conoces todas mis dificultades y todas mis preocupaciones. Cúbreme con tu santo mando, mi Dios. Mi Señor, tú eres el pozo donde mi sed será saciada. No me dejes ni un solo momento de mi vida. No me dejes sola. No te apartes de mi lado. Cada momento te necesito más y más. Mi Señor amado, en este día te busco un día lleno de alegría. Porque vengo a agradecerte por este nuevo día. Te agradezco por el sol que me da su luz. Agradezco por mi vida. Agradezco por el aire que me das para respirar. Y te agradezco por todo lo que me vas a dar en este maravilloso día. Hoy, yo abro las puertas y las ventanas de mi hogar, con la esperanza de que entres en él. Bendice con tu amor a toda mi familia y a todos mis seres amados. Bendice a todos mis amigos y a toda persona que conozco. Hoy, yo ofrezco esta oración llena de tu poder y pido que así yo me mantenga alejado de todas las tentaciones. Dame, mi Señor, tu sabiduría para poder actuar correctamente. Dame tu fortaleza y todo tu poder, que siempre estén conmigo y estén con mi familia. Dame, mi Señor, el entendimiento de poder ver todas tus maravillas y todos tus milagros. Dios, mi amado Padre, te pido llenes mi ser de habilidades para poder superar todos los obstáculos y para poder salir adelante en todas mis tramas. Por favor, quítame todos los trofiesos y lléname de dones. Padre, lléname de sabiduría, permite que yo cada día honre más tu nombre. Yo ruego que todo mi prójimo sea atraído hacia ti y que tú los llenes de amor y fe. Dame, mi Señor, fortaleza para poder recorrer mi camino en esta vida. Mi Señor, haz de mí un mejor ser cada día. Hazme más generoso, más lleno de bondad, lleno de empatía. Que yo, mi Padre, vea todas las necesidades en los demás. Oh, mi Dios amado, yo te pido que el día de hoy me des fe para seguir adelante en todo lo que tengo pendiente, en todos mis proyectos, en todos mis planes, esos planes y esos proyectos que están llenos de obstáculos. Padre, dame grandeza de espíritu para perdonar a toda la persona que me ofenda o que me cause algún mal. Dame, mi Señor, paciencia para comprender y esperar tus tiempos. Dame, mi Dios, voluntad para no caer. Dame fuerza para levantarme si estoy caído. Dame mucho amor, Padre, dame amor para dar. Dame, mi Dios, lo que necesito y no lo que quiero. Te pido, mi Señor, que me des elocuencia para decir solo lo que sí debo decir. Haz, mi Dios, que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos. Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz, Padre, de mí un instrumento de tu bendita voluntad. Hazme fuerte, mi Dios, para recibir todos los golpes que me da la vida. Dame, mi Dios, entendimiento para saber qué es lo que quieres de mí, qué deseas de mí, Padre, qué esperas de mí. Déjame tu paz para compartirla con quien no la tenga. Hazme saber, mi Dios, que tú andas conmigo a mi lado. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias por las victorias que me darás en este día. Gracias por darme tu mano cuando siento que no puedo seguir. Gracias por aumentar mi fe y hacerme sentir que no estoy solo. Yo te pido, mi Dios, que no nos falte nunca el pan en nuestra mesa. Padre, haz que no nos falte el trabajo, ese trabajo digno que debemos tener. Mi Señor, te pido que nos otorgues salud. Te pido que me otorgues y me des fortaleza, día a día, cada día de mi vida, por toda mi vida. Mi Señor de amor y bondad, mi Señor de generosidad, me siento bajo mucha presión, por muchas situaciones por las que estoy pasando. Son situaciones, mi Señor, que son muy difíciles para mí. Que si tú no metes la mano, no podré salir adelante. No podré salir de esta estanca. Deseo tener paz, mi Señor. No dejes, mi Padre, que yo caiga en desesperanza. No dejes, mi Padre, que yo caiga en desgracia. Todas estas pruebas difíciles que vivo son todas la base de una gran bendición. Tú, mi Señor, cambiarás a mi favor. Todo lo que esté en contra de mí. Este bello día, Padre, tú lo haces y lo has hecho para mí, para todos nosotros. Yo aprovecharé este día, mi Señor. Yo me regocijaré y yo me alegraré en él. Hoy va a ser un día maravilloso. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a llenar de milagros. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a dar ayuda en toda mi vida. Tú, mi Señor, vas a realizar milagros inminentes. Milagros que necesito para seguir adelante. Padre amado, recibe todas mis súplicas en tu corazón. Mi Señor, dame toda la ayuda que tanto ansío. Con mucha gratitud, yo te agradezco, me des un día más de vida. Te agradezco por tu último regalo de amor por mí. Ese regalo maravilloso que nos diste y nos regalaste. Ese regalo que fue el sacrificio de tu Hijo. El sacrificio de la vida de tu Hijo. El sacrificio de la vida para salvarnos en tu nombre. Padre, yo estoy, Padre, lleno de regocijo y abrumado por ese milagro que nos ofreciste. Padre, no puedo comprender. Yo me someto humildemente a ti, mi Dios amado. Yo me someto en toda mi humildad a tus pies. Señor, te agradezco por abrir un nuevo día para mí. Un día lleno de misericordias. Un día lleno de tu poder y lleno de tu bondad. Yo te pido, Padre, que limpies todos mis pensamientos. Yo te pido, Padre, que limpies mi corazón y que limpies mi alma. Gracias, mi Señor, por bendecir mi familia. Gracias por bendecir mi hogar. Gracias por bendecir a todos los que amo. Yo te pido que tú seas para mí la luz. Que tú seas una lámpara que guíe mi camino. Que tú seas una lámpara que ilumine mi senda. Por favor, aleja de mí todo mal pensamiento. Y todo mal pensamiento, llévatelo. Llévate todo lo que no me conviene. Y que podría apartarme de tu amor. Porque podría ser una tentación. Padre amado, abre todas las puertas que se cierran en mi camino. Que yo pueda superar todas las malas circunstancias. Permíteme alcanzar la prosperidad espiritual. Permíteme alcanzar la prosperidad material. Esa prosperidad que tanto necesito. Y esa prosperidad que solo tú puedes darme, mi Señor Jesús. Te pido que rompas todas las barreras que me oprimen. Que aclares y liberes mis caminos. Para que no me falta el amor para que no me falte nada. Que no me falte la salud. Que no me falte el trabajo. Y que no me falte el amor para dar. Todo lo que no sea digno. Todo lo que no sea grato para ti ante sus ojos. Aléjalo. Elimínalo de mi vida. Señor Todopoderoso. Mi Señor Dios. Vengo ante ti a darte gracias por la familia que me has dado. Te pido, mi Señor, que le des a cada uno todo lo que le hace falta. Que ellos vivan por un buen ánimo. Que ellos vayan por un buen camino. Que vivan por un propósito en esta vida. Padre Todopoderoso. Te pido y te ruego que así como cuidas de las aves del campo. Que así como cuidas de cada uno de nosotros. Que cada miembro de mi familia pueda confiar en ti. Y espere en ti. Que espere que siempre obtendrá una ayuda de ti. Que tú siempre los vas a auxiliar en toda situación difícil. Gracias porque a ti encontramos el refugio que tanto hemos buscado en la vida. Gracias, Padre, por otorgarnos el perdón. El cual derrama sobre nosotros como una gran luz y una gran llama. Gracias por todas las oportunidades que cada día nos das y cada día nos brindas. Esas oportunidades de amar, de servir, de ayudar, de trabajar y de prosperar en ti, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesús, porque tu palabra se cumplirá, porque tu palabra se cumple, porque ha estado todos los días con nosotros. Gracias, porque tú nos guardarás en tu santa mano. Tú nos guardarás en tu paz y tú nos guardarás en tu salud. Dejo todos mis anhelos y mis proyectos en tus manos, pues tú eres mi pastor y contigo de nada voy a carecer. Mi Dios Todopoderoso, mira toda mi vida. Observa todas mis necesidades. Tú conoces mis alegrías. Tú conoces mis tristezas. Tú conoces todas mis dificultades y todas mis preocupaciones. Córgueme con tu santo manto, mi Dios. Mi Señor, tú eres el pozo donde mi sed será saciada. No me dejes ni un solo momento de mi vida. No me dejes sola. No te apartes de mi lado. Cada momento te necesito más y más. Mi Señor amado, en este día te busco un día lleno de alegría, porque vengo a agradecerte por este nuevo día. Te agradezco por el sol que me da su luz. Agradezco por mi vida. Agradezco por el aire que me das para respirar. Y te agradezco por todo lo que me vas a dar en este maravilloso día. Hoy, yo abro las puertas y las ventanas de mi hogar, con la esperanza de que entres en él. Bendice con tu amor a toda mi familia y a todos mis seres amados. Bendice a todos mis amigos y a toda persona que conozco. Hoy, yo ofrezco esta oración llenada de tu poder y pido que así yo me mantenga alejado de todas las tentaciones. Dame, mi Señor, tu sabiduría para poder actuar correctamente. Dame tu fortaleza y todo tu poder, que siempre estén conmigo y estén con mi familia. Dame, mi Señor, el entendimiento de poder ver todas tus maravillas y todos tus milagros. Mi amado Padre, te pido llenes mi ser de habilidades para poder superar todos los obstáculos y para poder salir adelante en todas mis tramas. Por favor, quítame todos los tropezos y lléname de dones. Padre, lléname de sabiduría. Permite que yo cada día honre más tu nombre. Yo ruego que todo mi prójimo sea atraído hacia ti y que tú los llenes de amor y fe. Dame, mi Señor, fortaleza para poder recoger mi camino en esta vida. Mi Señor, haz de mí un mejor ser cada día. Hazme más generoso, más lleno de bondad, lleno de empatía. Que yo, mi Padre, vea todas las necesidades en los demás. Oh, mi Dios amado, yo te pido que el día de hoy me des fe para seguir adelante en todo lo que tengo pendiente, en todos mis proyectos, en todos mis planes, esos planes y esos proyectos que están llenos de obstáculos. Padre, dame grandeza de espíritu para perdonar a toda la persona que me ofenda o que me cause algún mal. Dame, mi Señor, paciencia para comprender y esperar tus tiempos. Dame, mi Dios, voluntad para no caer. Dame fuerza para levantarme si estoy caído. Dame mucho amor, Padre, dame amor para dar. Dame, mi Dios, lo que necesito y no lo que quiero. Te pido, mi Señor, que me des elocuencia para decir solo lo que sí debo decir. Haz, mi Dios, que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos. Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz, Padre, de mí un instrumento de tu bendita voluntad. Hazme fuerte, mi Dios, para recibir todos los golpes que me da la vida. Dame, mi Dios, entendimiento para saber qué es lo que quieres de mí, qué deseas de mí, Padre, qué esperas de mí. Déjame tu paz para compartirla con quien no la tenga. Hazme saber, mi Dios, que tú andas conmigo a mi lado. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias por las victorias que me darás en este día. Gracias por darme tu mano cuando siento que no puedo seguir. Gracias por aumentar mi fe y hacerme sentir que no estoy solo. Yo te pido, mi Dios, que no nos falte nunca el pan en nuestra mesa. Padre, haz que no nos falte el trabajo, ese trabajo digno que debemos tener. Mi Señor, te pido que nos otorgues salud. Te pido que me otorgues y me des fortaleza, día a día, cada día de mi vida, por toda mi vida. Mi Señor de amor y bondad, mi Señor de generosidad, me siento bajo mucha presión, por muchas situaciones por las que estoy pasando. Son situaciones, mi Señor, que son muy difíciles para mí. Que si tú no metes la mano, no podré salir adelante, no podré salir de esta estanca. Deseo tener paz, mi Señor. No dejes, mi Padre, que yo caiga en desesperanza. No dejes, mi Padre, que yo caiga en desgracia. Todas estas pruebas difíciles que vivo, son todas la base de una gran bendición. Tú, mi Señor, cambiarás a mi favor todo lo que esté en contra de mí. Este bello día, Padre, tú lo haces y lo has hecho para mí, para todos nosotros. Dios, yo aprovecharé este día, mi Señor. Yo me regocijaré y yo me alegraré en él. Hoy va a ser un día maravilloso. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a llenar de milagros. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a dar ayuda en toda mi vida. Tú, mi Señor, vas a realizar milagros inminentes, milagros que necesito para seguir adelante. Padre amado, recibe todas mis súplicas en tu corazón. Mi Señor, dame toda la ayuda que tanto ansío. Con mucha gratitud, yo te agradezco, me des un día más de vida. Te agradezco por tu último regalo de amor por mí. Ese regalo maravilloso que nos diste y nos regalaste. Ese regalo que fue el sacrificio de tu Hijo. El sacrificio de la vida de tu Hijo. El sacrificio de la vida para salvarnos en tu nombre. Yo estoy, Padre, lleno de regocijo y abrumado por ese milagro que nos ofreciste. Padre, no puedo comprender. Yo me someto humildemente a ti, mi Dios amado. Yo me someto en toda mi humildad a tus pies. Señor, te agradezco por abrir un nuevo día para mí. Un día lleno de misericordias. Un día lleno de tu poder y lleno de tu bondad. Yo te pido, Padre, que limpies todos mis pensamientos. Yo te pido, Padre, que limpies mi corazón y que limpies mi alma. Gracias, mi Señor, por bendecir mi familia. Gracias por bendecir mi hogar. Gracias por bendecir a todos los que amo. Yo te pido que tú seas para mí la luz. Que tú seas una lámpara que guíe mi camino. Que tú seas una lámpara que ilumine mi senda. Padre, por favor, aleja de mí todo mal pensamiento y todo mal pensamiento llévatelo. Padre, llévate todo lo que no me conviene y que podría apartarme de tu amor porque podría ser una tentación. Padre amado, abre todas las puertas que se cierran en mi camino. Que yo pueda superar todas las malas circunstancias. Permíteme alcanzar la prosperidad espiritual. Permíteme alcanzar la prosperidad material. Esa prosperidad que tanto necesito. Y esa prosperidad que solo tú puedes darme, mi Señor Jesús. Te pido que rompas todas las barreras que me oprimen. Que aclares y liberes mis caminos para que no me falte nada, que no me falte la salud, que no me falte el trabajo y que no me falte el amor para dar. Todo lo que no sea digno, todo lo que no sea grato para ti ante sus ojos, aléjalo, elimínalo de mi vida. Señor Todopoderoso, mi Señor Dios, vengo ante ti a darte gracias por la familia que me has dado. Te pido, mi Señor, que le des a cada uno todo lo que le hace falta. Que ellos vivan por un buen ánimo, que ellos vayan por un buen camino. Que vivan con un propósito en esta vida. Padre Todopoderoso, te pido y te ruego que así como cuidas de las aves del campo, que así como cuidas de cada uno de nosotros, que cada miembro de mi familia pueda confiar en ti y espere en ti, que espere que siempre tendrá una ayuda de ti. Que tú siempre los vas a auxiliar en toda situación difícil. Gracias porque a ti encontramos el refugio que tanto hemos buscado en la vida. Gracias Padre por otorgarnos el perdón, el cual derrama sobre nosotros como una gran luz y una gran llama. Gracias por todas las oportunidades que cada día nos das y cada día nos brindas. Esas oportunidades de amar, de servir, de ayudar, de trabajar y de prosperar en ti, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesús, porque tu palabra se cumplirá, porque tu palabra se cumple, porque ha estado todos los días con nosotros. Gracias porque tú nos guardarás en tu santa mano, tú nos guardarás en tu paz y tú nos guardarás en tu salud. Dejo todos mis anhelos y mis proyectos en tus manos, pues tú eres mi pastor y contigo de nada voy a carecer. Mi Dios Todopoderoso, mira toda mi vida, observa todas mis necesidades. Tú conoces mis alegrías, tú conoces mis alegrías, tú conoces mis tristezas, tú conoces todas mis dificultades y todas mis preocupaciones. Cúbreme con tu santo manto, mi Dios. Mi Señor, tú eres el pozo donde mi sed será saciada. No me dejes ni un solo momento de mi vida, no me dejes sola, no te apartes de mi lado. Cada momento te necesito más y más. Mi Señor amado, en este día te busco un día lleno de alegría, porque vengo a agradecerte por este nuevo día. Te agradezco por el sol que me da su luz. Agradezco por mi vida. Agradezco por el aire que me das para respirar. Y te agradezco por todo lo que me vas a dar en este maravilloso día. Hoy yo abro las puertas y las ventanas de mi hogar, con la esperanza de que entres en él. Bendice con tu amor a toda mi familia y a todos mis seres amados. Bendice a todos mis amigos y a toda persona que conozco. Hoy yo ofrezco esta oración llena de tu poder y pido que así yo me mantenga alejado de todas las tentaciones. Dame, mi Señor, tu sabiduría para poder actuar correctamente. Dame tu fortaleza y todo tu poder, que siempre estén conmigo y estén con mi familia. Dame, mi Señor, el entendimiento de poder ver todas tus maravillas y todos tus milagros. Mi amado Padre, te pido llenes mi ser de habilidades para poder superar todos los obstáculos y para poder salir adelante en todas mis tramas. Por favor, quítame todos los trofiesos y lléname de dones. Padre, lléname de sabiduría. Permite que yo cada día honre más tu nombre. Yo ruego que todo mi prójimo sea atraído hacia ti y que tú los llenes de amor y fe. Dame, mi Señor, fortaleza para poder recoger mi camino en esta vida. Mi Señor, haz de mí un mejor ser cada día. Hazme más generoso, más lleno de bondad, lleno de empatía. Que yo, mi Padre, vea todas las necesidades en los demás. Oh, mi Dios amado, yo te pido que el día de hoy me des fe para seguir adelante en todo lo que tengo pendiente, en todos mis proyectos, en todos mis planes. Esos planes y esos proyectos que están llenos de obstáculos. Padre, dame grandeza de espíritu para perdonar a toda la persona que me ofenda o que me cause algún mal. Dame, mi Señor, paciencia para comprender y esperar tus tiempos. Dame, mi Dios, voluntad para no caer. Dame fuerza para levantarme si estoy caído. Dame mucho amor, Padre. Dame amor para dar. Dame, mi Dios, lo que necesito y no lo que quiero. Te pido, mi Señor, que me des elocuencia para decir solo lo que sí debo decir. Haz, mi Dios, que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos. Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz, Padre, de mí un instrumento de tu bendita voluntad. Hazme fuerte, mi Dios, para recibir todos los golpes que me da la vida. Dame, mi Dios, entendimiento para saber qué es lo que quieres de mí, qué deseas de mí, Padre, qué esperas de mí. Déjame tu paz para compartirla con quien no la tenga. Hazme saber, mi Dios, que tú andas conmigo a mi lado. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias por las victorias que me darás en este día. Gracias por darme tu mano cuando siento que no puedo seguir. Gracias por aumentar mi fe y hacerme sentir que no estoy solo. Yo te pido, mi Dios, que no nos falte nunca el pan en nuestra mesa. Padre, haz que no nos falte el trabajo, ese trabajo digno que debemos tener. Señor, mi Señor, te pido que nos otorgues salud. Te pido que me otorgues y me des fortaleza, día a día, cada día de mi vida, por toda mi vida. Mi Señor de amor y bondad, mi Señor de generosidad, me siento bajo mucha presión, por muchas situaciones por las que estoy pasando. Son situaciones, mi Señor, que son muy difíciles para mí. Que si tú no metes la mano, no podré salir adelante, no podré salir de esta estanca. Deseo tener paz, mi Señor. No dejes, mi Padre, que yo caiga en desesperanza. No dejes, mi Padre, que yo caiga en desgracia. Todas estas pruebas difíciles que vivo son todas la base de una gran bendición. Tú, mi Señor, cambiarás a mi favor todo lo que esté en contra de mí. Este bello día, Padre, tú lo haces y lo has hecho para mí, para todos nosotros. Yo aprovecharé este día, mi Señor. Yo me regocijaré y yo me alegraré en él. Hoy va a ser un día maravilloso. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a llenar de milagros. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a dar ayuda en toda mi vida. Tú, mi Señor, vas a realizar milagros inminentes, milagros que necesito para seguir adelante. Padre amado, recibe todas mis súplicas en tu corazón. Mi Señor, dame toda la ayuda que tanto ansío. Con mucha gratitud, yo te agradezco, me des un día más de vida. Te agradezco por tu último regalo de amor por mí. Ese regalo maravilloso que nos diste y nos regalaste. Ese regalo que fue el sacrificio de tu Hijo. El sacrificio de la vida de tu Hijo. El sacrificio de la vida para salvarnos en tu nombre. Yo estoy, Padre, lleno de regocijo y abrumado por ese milagro que nos ofreciste. Padre, no puedo comprender. Señor, yo me someto humildemente a ti, mi Dios amado. Yo me someto en toda mi humildad a tus pies. Señor, te agradezco por abrir un nuevo día para mí. Un día lleno de misericordias. Un día lleno de tu poder y lleno de tu bondad. Yo te pido, Padre, que limpies todos mis pensamientos. Yo te pido, Padre, que limpies mi corazón y que limpies mi alma. Gracias, mi Señor, por bendecir mi familia. Gracias por bendecir mi hogar. Gracias por bendecir a todos los que amo. Yo te pido que tú seas para mí la luz. Que tú seas una lámpara que guíe mi camino. Que tú seas una lámpara que ilumine mi senda. Padre, por favor, aleja de mí todo mal pensamiento. Y todo mal pensamiento, llévatelo. Llévate todo lo que no me conviene. Y que podría apartarme de tu amor. Porque podría ser una tentación. Padre amado, abre todas las puertas que se cierran en mi camino. Que yo pueda superar todas las malas circunstancias. Permíteme alcanzar la prosperidad espiritual. Permíteme alcanzar la prosperidad material. Esa prosperidad que tanto necesito. Y esa prosperidad que sólo tú puedes darme, mi Señor Jesús. Te pido que rompas todas las barreras que me oprimen. Que aclares y liberes mis caminos. Para que no me falte nada. Que no me falte la salud. Que no me falte el trabajo. Y que no me falte el amor para dar. Todo lo que no sea digno. Todo lo que no sea grato. Para ti, ante sus ojos. Aléjalo. Elimínalo de mi vida. Señor Todopoderoso. Mi Señor Dios. Vengo ante ti a darte gracias. Gracias por la familia que me has dado. Te pido, mi Señor. Que le des a cada uno todo lo que le hace falta. Que ellos vivan por un buen ánimo. Que ellos vayan por un buen camino. Que vivan por un propósito en esta vida. Padre Todopoderoso. Te pido y te ruego. Que así como cuidas de las aves del campo. Que así como cuidas de cada uno de nosotros. Que cada miembro de mi familia. Pueda confiar en ti. Y espere en ti. Que espere que siempre tendrá una ayuda de ti. Que tú siempre los vas a auxiliar. En toda situación difícil. Gracias porque en ti encontramos el refugio. Que tanto hemos buscado en la vida. Gracias Padre. Por otorgarnos el perdón. El cual derrama sobre nosotros. Como una gran luz y una gran llama. Gracias por todas las oportunidades. Que cada día nos das. Y cada día nos brindas. Esas oportunidades de amar. De servir. De ayudar. De trabajar. Y de prosperar en ti mi Señor. Gracias mi Señor Jesús. Porque tu palabra se cumplirá. Porque tu palabra se cumple. Porque ha estado todos los días con nosotros. Gracias porque tú nos guardarás en tu santa mano. Tú nos guardarás en tu paz. Y tú nos guardarás en tu salud. Dejo todos mis anhelos y mis proyectos en tus manos. Y contigo de nada voy a carecer. Mi Dios todopoderoso. Mira toda mi vida. Observa. Observa. Todas mis necesidades. Tú conoces mis alegrías. Tú conoces mis tristezas. Tú conoces todas mis dificultades y todas mis preocupaciones. Cúrgueme con tu santo manto, mi Dios. Mi Señor. Tú eres el pozo donde mi sed será saciada. No me dejes ni un solo momento de mi vida. No me dejes sola. No te apartes de mi lado. Cada momento te necesito más y más. Mi Señor amado. En este día te busco. Un día lleno de alegría. Porque vengo a agradecerte por este nuevo día. Te agradezco por el sol que me da su luz. Agradezco por mi vida. Agradezco por el aire que me das para respirar. Y te agradezco por todo lo que me vas a dar en este maravilloso día. Hoy yo abro las puertas y las ventanas de mi hogar. Con la esperanza de que entres en él. Bendice con tu amor a toda mi familia y a todos mis seres amados. Bendice a todos mis amigos y a toda persona que conozco. Hoy yo ofrezco esta oración llenada de tu poder y pido que así yo me mantenga alejado de todas las tentaciones. Dame, mi Señor, tu sabiduría para poder actuar correctamente. Dame tu fortaleza y todo tu poder que siempre estén conmigo y estén con mi familia. Dame, mi Señor, el entendimiento de poder ver todas tus maravillas y todos tus milagros. Mi amado Padre, te pido llenes de ser de habilidades para poder superar todos los obstáculos y para poder salir adelante en todas mis tramas. Por favor, quítame todos los trofiesos y lléname de dones. Padre, lléname de sabiduría. Permite que yo cada día honre más tu nombre. Yo ruego que todo mi prójimo sea atraído hacia ti y que tú los llenes de amor y fe. Dame, mi Señor, fortaleza para poder recoger mi camino en esta vida. Mi Señor, haz de mí un mejor ser cada día. Hazme más generoso, más lleno de bondad, lleno de empatía. Que yo, mi Padre, vea todas las necesidades en los demás. Oh, mi Dios amado, yo te pido que el día de hoy me des fe para seguir adelante en todo lo que tengo pendiente, en todos mis proyectos, en todos mis planes, esos planes y esos proyectos que están llenos de obstáculos. Padre, dame grandeza de espíritu para perdonar a toda la persona que me ofenda o que me cause algún mal. Dame, mi Señor, paciencia para comprender y esperar tus tiempos. Dame, mi Dios, voluntad para no caer. Dame fuerza para levantarme si estoy caído. Dame mucho amor, Padre. Dame amor para dar. Dame, mi Dios, lo que necesito y no lo que quiero. Te pido, mi Señor, que me des elocuencia para decir solo lo que sí debo decir. Haz, mi Dios, que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos. Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz, Padre, de mí un instrumento de tu bendita voluntad. Hazme fuerte, mi Dios, para recibir todos los golpes que me da la vida. Dame, mi Dios, entendimiento para saber qué es lo que quieres de mí, qué deseas de mí, Padre, qué esperas de mí. Déjame tu paz para compartirla con quien no la tenga. Hazme saber, mi Dios, que tú andas conmigo a mi lado. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias por las victorias que me darás en este día. Gracias por darme tu mano cuando siento que no puedo seguir. Gracias por aumentar mi fe y hacerme sentir que no estoy solo. Padre, yo te pido, mi Dios, que no nos falte nunca el pan en nuestra mesa. Padre, haz que no nos falte el trabajo, ese trabajo digno que debemos tener. Padre, mi Señor, te pido que nos otorgues salud. Te pido que me otorgues y me des fortaleza, día a día, cada día de mi vida, por toda mi vida. Mi Señor de amor y bondad, mi Señor de generosidad, me siento bajo mucha presión, por muchas situaciones por las que estoy pasando. Son situaciones, mi Señor, que son muy difíciles para mí. Que si tú no metes la mano, no podré salir adelante. No podré salir de esta estanca. Deseo tener paz, mi Señor. No dejes, mi Padre, que yo caiga en desesperanza. No dejes, mi Padre, que yo caiga en desgracia. Todas estas pruebas difíciles que vivo, son todas la base de una gran bendición. Tú, mi Señor, cambiarás a mi favor todo lo que esté en contra de mí. Este bello día, Padre, tú lo haces y lo has hecho para mí, para todos nosotros. Yo aprovecharé este día, mi Señor. Yo me regocijaré y yo me alegraré en él. Hoy va a ser un día maravilloso. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a llenar de milagros. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a dar ayuda en toda mi vida. Tú, mi Señor, vas a realizar milagros inminentes, milagros que necesito para seguir adelante. Padre amado, recibe todas mis súplicas en tu corazón. Mi Señor, dame toda la ayuda que tanto ansío. Con mucha gratitud, yo te agradezco, me des un día más de vida. Te agradezco por tu último regalo de amor por mí. Ese regalo maravilloso que nos diste y nos regalaste. Ese regalo que fue el sacrificio de tu Hijo. El sacrificio de la vida de tu Hijo. El sacrificio de la vida para salvarnos en tu nombre. Yo estoy, Padre, lleno de regocijo y abrumado por ese milagro que nos ofreciste. Padre, no puedo comprender. Señor, yo me someto humildemente a ti, mi Dios amado. Yo me someto en toda mi humildad a tus pies. Señor, te agradezco por abrir un nuevo día para mí. Un día lleno de misericordias. Un día lleno de tu poder y lleno de tu bondad. Yo te pido, Padre, que limpies todos mis pensamientos. Yo te pido, Padre, que limpies mi corazón y que limpies mi alma. Gracias, mi Señor, por bendecir mi familia. Gracias por bendecir mi hogar. Gracias por bendecir a todos los que amo. Yo te pido que tú seas para mí la luz. Que tú seas una lámpara que guíe mi camino. Que tú seas una lámpara que ilumine mi senda. Por favor, aleja de mí todo mal pensamiento. Y todo mal pensamiento, llévatelo. Llévate todo lo que no me conviene. Y que podría apartarme de tu amor porque podría ser una tentación. Padre amado, abre todas las puertas que se cierran en mi camino. Que yo pueda superar todas las malas circunstancias. Permíteme alcanzar la prosperidad espiritual. Permíteme alcanzar la prosperidad material. Esa prosperidad que tanto necesito. Y esa prosperidad que solo tú puedes darme, mi Señor Jesús. Te pido que rompas todas las barreras que me oprimen. Que aclares y liberes mis caminos. Para que no me falte nada. Que no me falte la salud. Que no me falte el trabajo. Y que no me falte el amor para dar. Todo lo que no sea digno. Todo lo que no sea grato para ti ante sus ojos. Aléjalo. Elimínalo de mi vida. Señor Todopoderoso. Mi Señor Dios. Vengo ante ti a darte gracias por la familia que me has dado. Te pido, mi Señor, que le des a cada uno todo lo que le hace falta. Que ellos vivan por un buen ánimo. Que ellos vayan por un buen camino. Que vivan con un propósito en esta vida. Padre Todopoderoso. Padre Todopoderoso. Encontramos el refugio que tanto hemos buscado en la vida. Gracias, Padre, por otorgarnos el perdón. El cual derrama sobre nosotros como una gran luz y una gran llama. Gracias por todas las oportunidades que cada día nos das y cada día nos brindas. Esas oportunidades de amar, de servir, de ayudar, de trabajar y de prosperar en ti, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesús, porque tu palabra se cumplirá, porque tu palabra se cumple, porque ha estado todos los días con nosotros. Gracias, gracias, porque tú nos guardarás en tu paz y tú nos guardarás en tu salud. Dejo todos mis anhelos y mis proyectos en tus manos, pues tú eres mi pastor y contigo de nada voy a carecer. Mi Dios Todopoderoso, mira toda mi vida, observa todas mis necesidades. Tú conoces mis alegrías, tú conoces mis tristezas, tú conoces todas mis dificultades y todas mis preocupaciones. Cúbreme con tu santo manto, mi Dios, mi Señor, tú eres el pozo donde mi sed será saciada. No me dejes ni un solo momento de mi vida, no me dejes sola, no te apartes de mi lado. Cada momento te necesito más y más. Mi Señor amado, en este día te busco un día lleno de alegría, porque vengo a agradecerte por este nuevo día. Te agradezco por el sol que me da su luz, agradezco por mi vida, agradezco por el aire que me das para respirar y te agradezco por todo lo que me vas a dar en este maravilloso día. Hoy, yo abro las puertas y las ventanas de mi hogar, con la esperanza de que entres en él. Bendice con tu amor a toda mi familia y a todos mis seres amados. Bendice a todos mis amigos y a toda persona que conozco. Hoy, yo ofrezco esta oración llenada de tu poder y pido que así yo me mantenga alejado de todas las tentaciones. Dame, mi Señor, tu sabiduría para poder actuar correctamente. Dame tu fortaleza y todo tu poder, que siempre estén conmigo y estén con mi familia. Dame, mi Señor, el entendimiento de poder ver todas tus maravillas y todos tus milagros. Mi amado Padre, te pido llenes mi ser de habilidades para poder superar todos los obstáculos y para poder salir adelante en todas mis tramas. Por favor, quítame todos los trofiesos y lléname de dones. Padre, lléname de sabiduría. Permite que yo cada día honre más tu nombre. Yo ruego que todo mi prójimo sea atraído hacia ti y que tú los llenes de amor y fe. Dame, mi Señor, fortaleza para poder recoger mi camino en esta vida. Mi Señor, haz de mí un mejor ser cada día. Hazme más generoso, más lleno de bondad, lleno de empatía. Que yo, mi Padre, vea todas las necesidades en los demás. Oh, mi Dios amado, yo te pido que el día de hoy me des fe para seguir adelante en todo lo que tengo pendiente, en todos mis proyectos, en todos mis planes, esos planes y esos proyectos que están llenos de obstáculos. Padre, dame grandeza de espíritu para perdonar a toda la persona que me ofenda o que me cause algún mal. Dame, mi Señor, paciencia para comprender y esperar tus tiempos. Dame, mi Dios, voluntad para no caer. Dame fuerza para levantarme si estoy caído. Dame mucho amor, Padre. Dame amor para dar. Dame, mi Dios, lo que necesito y no lo que quiero. Te pido, mi Señor, que me des elocuencia para decir solo lo que sí debo decir. Haz, mi Dios, que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos. Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz, Padre, de mí un instrumento de tu bendita voluntad. Hazme fuerte, mi Dios, para recibir todos los golpes que me da la vida. Dame, mi Dios, entendimiento para saber qué es lo que quieres de mí, qué deseas de mí, Padre, qué esperas de mí. Déjame tu paz para compartirla con quien no la tenga. Hazme saber, mi Dios, que tú andas conmigo a mi lado. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias por las victorias que me darás en este día. Gracias por darme tu mano cuando siento que no puedo seguir. Gracias por aumentar mi fe y hacerme sentir que no estoy solo. Yo te pido, mi Dios, que no nos falte nunca el pan en nuestra mesa. Padre, haz que no nos falte el trabajo, ese trabajo digno que debemos tener. Mi Señor, te pido que nos otorgues salud. Te pido que me otorgues y me des fortaleza, día a día, cada día de mi vida, por toda mi vida. Mi Señor de amor y bondad, mi Señor de generosidad, me siento bajo mucha presión, por muchas situaciones por las que estoy pasando. Son situaciones, mi Señor, que son muy difíciles para mí, que si tú no metes la mano, no podré salir adelante, no podré salir de esta estanca. Deseo tener paz, mi Señor, no dejes, mi Padre, que yo caiga en desesperanza, no dejes, mi Padre, que yo caiga en desgracia. Todas estas pruebas difíciles que vivo, son todas la base de una gran bendición. Tú, mi Señor, cambiarás a mi favor todo lo que esté en contra de mí. Este bello día, Padre, tú lo haces y lo has hecho para mí, para todos nosotros. Yo aprovecharé este día, mi Señor. Yo me regocijaré y yo me alegraré en él. Hoy va a ser un día maravilloso. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a llenar de milagros. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a dar ayuda en toda mi vida. Tú, mi Señor, vas a realizar milagros inminentes, milagros que necesito para seguir adelante. Padre amado, recibe todas mis súplicas en tu corazón. Mi Señor, dame toda la ayuda que tanto ansío. Con mucha gratitud, yo te agradezco, me des un día más de vida. Te agradezco por tu último regalo de amor por mí. Ese regalo maravilloso que nos diste y nos regalaste. Ese regalo que fue el sacrificio de tu Hijo. El sacrificio de la vida de tu Hijo. El sacrificio de la vida para salvarnos en tu nombre. Yo estoy, Padre, lleno de regocijo y abrumado por ese milagro que nos ofreciste. Padre, no puedo comprender. Señor, yo me someto humildemente a ti, mi Dios amado. Yo me someto en toda mi humildad a tus pies. Señor, te agradezco por abrir un nuevo día para mí. Un día lleno de misericordias. Un día lleno de tu poder y lleno de tu bondad. Yo te pido, Padre, que limpies todos mis pensamientos. Yo te pido, Padre, que limpies mi corazón y que limpies mi alma. Gracias, mi Señor, por bendecir mi familia. Gracias por bendecir mi hogar. Gracias por bendecir a todos los que amo. Yo te pido que tú seas para mí la luz. Que tú seas una lámpara que guíe mi camino. Que tú seas una lámpara que ilumine mi cinta. Padre, por favor, aleja de mí todo mal pensamiento. Y todo mal pensamiento, llévatelo. Llévate todo lo que no me conviene. Y que podría apartarme de tu amor. Porque podría ser una tentación. Padre amado, abre todas las puertas que se cierran en mi camino. Que yo pueda superar todas las malas circunstancias. Permíteme alcanzar la prosperidad espiritual. Permíteme alcanzar la prosperidad material. Esa prosperidad que tanto necesito. Y esa prosperidad que solo tú puedes darme, mi Señor Jesús. Te pido que rompas todas las barreras que me oprimen. Que aclares y liberes mis caminos. Para que no me falte nada. Que no me falte la salud. Que no me falte el trabajo. Y que no me falte el amor para dar. Todo lo que no sea digno. Todo lo que no sea grato. Para ti, ante sus ojos. Aléjalo. Elimínalo de mi vida. Señor Todopoderoso. Mi Señor Dios. Vengo ante ti. A darte gracias. Por la familia que me has dado. Te pido, mi Señor. Que le des a cada uno. Todo lo que le hace falta. Que ellos vivan por un buen ánimo. Que ellos vayan por un buen camino. Que vivan por un propósito en esta vida. Padre Todopoderoso. Te pido y te ruego. Que así como cuidas de las aves del campo. Que así como cuidas de cada uno de nosotros. Que cada miembro de mi familia. Pueda confiar en ti. Y espere en ti. Que espere que siempre obtendrá una ayuda de ti. Que tú siempre los vas a auxiliar. En toda situación difícil. Gracias porque a ti encontramos el refugio. Que tanto hemos buscado en la vida. Gracias Padre por otorgarnos el perdón. El cual derrama sobre nosotros. Como una gran luz y una gran llama. Gracias por todas las oportunidades que cada día nos das. Y cada día nos brindas. Y cada día nos brindas. Esas oportunidades de amar. Gracias. De servir. De ayudar. De trabajar. y de prosperar en ti, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesús, porque tu palabra se cumplirá, porque tu palabra se cumple, porque ha estado todos los días con nosotros. Gracias, porque tú nos guardarás en tu santa mano, tú nos guardarás en tu paz y tú nos guardarás en tu salud. Dejo todos mis anhelos y mis proyectos en tus manos, pues tú eres mi pastor y contigo de nada voy a carecer. Mi Dios Todopoderoso, mira toda mi vida, observa todas mis necesidades. Tú conoces mis alegrías, tú conoces mis tristezas, tú conoces todas mis dificultades y todas mis preocupaciones. Córgueme con tu santo manto, mi Dios. Mi Señor, tú eres el pozo donde mi sed será saciada. No me dejes ni un solo momento de mi vida, no me dejes sola, no te apartes de mi lado. Cada momento te necesito más y más. Mi Señor amado, en este día te busco un día lleno de alegría, porque vengo a agradecerte por este nuevo día. Te agradezco por el sol que me da su luz. Agradezco por mi vida. Agradezco por el aire que me das para respirar. Y te agradezco por todo lo que me vas a dar en este maravilloso día. Hoy yo abro las puertas y las ventanas de mi hogar, con la esperanza de que entres en él. Bendice con tu amor a toda mi familia y a todos mis seres amados. Bendice a todos mis amigos y a toda persona que conozco. Hoy yo ofrezco esta oración llena de tu poder y pido que así yo me mantenga alejado de todas las tentaciones. Dame, mi Señor, tu sabiduría para poder actuar correctamente. Dame tu fortaleza y todo tu poder, que siempre estén conmigo y estén con mi familia. Dame, mi Señor, el entendimiento de poder ver todas tus maravillas y todos tus milagros. Mi amado Padre, te pido llenes mi ser de habilidades para poder superar todos los obstáculos y para poder salir adelante en todas mis tramas. Por favor, quítame todos los trofiesos y lléname de dones. Padre, lléname de sabiduría. Permite que yo cada día honre más tu nombre. Yo ruego que todo mi prójimo sea atraído hacia ti y que tú los llenes de amor y fe. Dame, mi Señor, fortaleza para poder recoger mi camino en esta vida. Mi Señor, haz de mí un mejor ser cada día. Hazme más generoso, más lleno de bondad, lleno de empatía. Que yo, mi Padre, vea todas las necesidades en los demás. Oh, mi Dios amado, yo te pido que el día de hoy me des fe para seguir adelante en todo lo que tengo pendiente, en todos mis proyectos, en todos mis planes, esos planes y esos proyectos que están llenos de obstáculos. Padre, dame grandeza de espíritu para perdonar a toda la persona que me ofenda o que me cause algún mal. Dame, mi Señor, paciencia para comprender y esperar tus tiempos. Dame, mi Dios, voluntad para no caer. Dame fuerza para levantarme si estoy caído. Dame mucho amor, Padre, dame amor para dar. Dame, mi Dios, lo que necesito y no lo que quiero. Te pido, mi Señor, que me des elocuencia para decir sólo lo que sí debo decir. Haz, mi Dios, que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos. Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz, Padre, dame un instrumento de tu bendita voluntad. Hazme fuerte, mi Dios, para recibir todos los golpes que me da la vida. Dame, mi Dios, entendimiento, para saber qué es lo que quieres de mí. ¿Qué deseas de mí, Padre? ¿Qué esperas de mí? Déjame tu paz para compartirla con quien no la tenga. Hazme saber, mi Dios, que tú andas conmigo a mi lado. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias por las victorias que me darás en este día. Gracias por darme tu mano cuando siento que no puedo seguir. Gracias por aumentar mi fe y hacerme sentir que no estoy solo. Yo te pido, mi Dios, que no nos falte nunca el pan en nuestra mesa. Padre, haz que no nos falte el trabajo, ese trabajo digno que debemos tener. Mi Señor, te pido que nos otorgues salud. Te pido que que me otorgues y me des fortaleza día a día, cada día de mi vida, por toda mi vida. Mi Señor de amor y bondad, mi Señor de generosidad, me siento bajo mucha presión por muchas situaciones por las que estoy pasando. Son situaciones, mi Señor, que son muy difíciles para mí, que si tú no metes la mano, no podré salir adelante, no podré salir de esta estanca. Deseo tener paz, mi Señor. No dejes, mi Padre, que yo caiga en desesperanza. No dejes, mi Padre, que yo caiga en desgracia. Todas estas pruebas difíciles difíciles que vivo son todas la base de una gran bendición. Tú, mi Señor, cambiarás a mi favor todo lo que esté en contra de mí. Este bello día, Padre, tú lo haces y lo has hecho para mí, para todos nosotros. Yo aprovecharé este día, mi Señor. Yo me regocijaré y yo me alegaré en él. Hoy va a ser un día maravilloso. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a llenar de milagros. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a dar ayuda en toda mi vida. Tú, mi Señor, vas a realizar milagros inminentes, milagros que necesito para seguir adelante. Padre amado, recibe todas mis súplicas en tu corazón. Mi Señor, dame toda la ayuda que tanto ansío. Con mucha gratitud yo te agradezco, me des un día más de vida. Te agradezco por tu último regalo de amor por mí. Ese regalo maravilloso que nos diste y nos regalaste. Ese regalo que fue el sacrificio de tu hijo. El sacrificio de la vida de tu hijo. El sacrificio de la vida para salvarnos en tu nombre. Yo estoy, Padre, lleno de regocijo y abrumado por ese milagro que nos ofreciste. Padre, no puedo comprender. Yo me someto humildemente a ti, mi Dios amado. Yo me someto en toda mi humildad a tus pies. Señor, te agradezco por abrir un nuevo día para mí. Un día lleno de misericordias. Un día lleno de tu poder y lleno de tu bondad. Yo te pido, Padre, que limpies todos mis pensamientos. Yo te pido, Padre, que limpies mi corazón y que limpies mi alma. Gracias, mi Señor, por bendecir mi familia. Gracias por bendecir mi hogar. Gracias por bendecir a todos los que amo. Yo te pido que tú seas para mí la luz. Que tú seas una lámpara que guíe mi camino. Que tú seas una lámpara que ilumine mi senda. Por favor, aleja de mí todo mal pensamiento. Y todo mal pensamiento, llévatelo. Llévate todo lo que no me conviene y que podría apartarme de tu amor porque podría ser una tentación. Padre amado, abre todas las puertas que se cierran en mi camino. Que yo pueda superar todas las malas circunstancias. Permíteme alcanzar la prosperidad espiritual. Permíteme alcanzar la prosperidad material. Esa prosperidad que tanto necesito. Y esa prosperidad que solo tú puedes darme, mi Señor Jesús. Te pido que rompas todas las barreras que me oprimen. Que aclares y liberes mis caminos. Para que no me falte nada. Que no me falte la salud. Que no me falte el trabajo. Y que no me falte el amor para dar. Todo lo que no sea digno, todo lo que no sea grato para ti ante sus ojos. Aléjalo. Elimínalo de mi vida. Señor Todopoderoso. Mi Señor Dios. Vengo ante ti a darte gracias por la familia que me has dado. Te pido, mi Señor, que le des a cada uno todo lo que le hace falta. Que ellos vivan por un buen ánimo. Que ellos vayan por un buen camino. Que vivan por un propósito en esta vida. Padre Todopoderoso. Te pido y te ruego que así como cuidas de las aves del campo. Que así como cuidas de cada uno de nosotros. Que cada miembro de mi familia pueda confiar en ti. Y espere en ti. Que espere que siempre tendrá una ayuda de ti. Que tú siempre los vas a auxiliar en toda situación difícil. Gracias porque a ti encontramos el refugio que tanto hemos buscado en la vida. Gracias, Padre, por otorgarnos el perdón. El cual derrama sobre nosotros como una gran luz y una gran llama. Gracias por todas las oportunidades que cada día nos das y cada día nos brindas. Esas oportunidades de amar, de servir, de ayudar, de trabajar y de prosperar en ti, mi Señor. Señor, gracias, mi Señor Jesús, porque tu palabra se cumplirá. Porque tu palabra se cumple. Porque ha estado todos los días con nosotros. Gracias porque tú nos guardarás en tu santa mano. Tú nos guardarás en tu paz y tú nos guardarás en tu salud. Dejo todos mis anhelos y mis proyectos en tus manos. Pues tú eres mi pastor. Señor, en contigo de nada voy a carecer. Mi Dios Todopoderoso, mira toda mi vida. Observa todas mis necesidades. Tú conoces mis alegrías. Tú conoces mis tristezas. Tú conoces todas mis dificultades y todas mis preocupaciones. Cúrgueme con tu santo manto, mi Dios. Mi Señor, tú eres el pozo donde mi sed será saciada. No me dejes ni un solo momento de mi vida. No me dejes sola. No te apartes de mi lado. Cada momento te necesito más y más. Mi Señor amado, en este día te busco un día lleno de alegría. Porque vengo a agradecerte por este nuevo día. Te agradezco por el sol que me da su luz. Agradezco por mi vida. Agradezco por el aire que me das para respirar. Y te agradezco por todo lo que me vas a dar en este maravilloso día. Hoy, yo abro las puertas y las ventanas de mi hogar, con la esperanza de que entres en él. Bendice con tu amor a toda mi familia y a todos mis seres amados. Bendice a todos mis amigos y a toda persona que conozco. Hoy, yo ofrezco esta oración llena de tu poder y pido que así yo me mantenga alejado de todas las tentaciones. Dame, mi Señor, tu sabiduría para poder actuar correctamente. Dame tu fortaleza y todo tu poder. Que siempre estén conmigo y estén con mi familia. Dame, mi Señor, el entendimiento de poder ver todas tus maravillas y todos tus milagros. Mi amado Padre, te pido llenes mi ser de habilidades para poder superar todos los obstáculos y para poder salir adelante en todas mis tramas. Por favor, quítame todos los trofiesos y lléname de dones. Padre, lléname de sabiduría. Permite que yo cada día honre más tu nombre. Yo ruego que todo mi prójimo sea atraído hacia ti y que tú los llenes de amor y fe. Dame, mi Señor, fortaleza para poder recoger mi camino en esta vida. Mi Señor, haz de mí un mejor ser cada día. Hazme más generoso, más lleno de bondad, lleno de empatía. Que yo, mi Padre, vea todas las necesidades en los demás. Oh, mi Dios amado, yo te pido que el día de hoy me des fe para seguir adelante en todo lo que tengo pendiente, en todos mis proyectos, en todos mis planes, esos planes y esos proyectos que están llenos de obstáculos. Padre, dame grandeza de espíritu para perdonar a toda la persona que me ofenda o que me cause algún mal. Dame, mi Señor, paciencia para comprender y esperar tus tiempos. Dame, mi Dios, voluntad para no caer. Dame fuerza para levantarme si estoy caído. Dame mucho amor, Padre. Dame amor para dar. Dame, mi Dios, lo que necesito y no lo que quiero. Te pido, mi Señor, que me des elocuencia para decir sólo lo que sí debo decir. Haz, mi Dios, que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos. Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz, Padre, de mí un instrumento de tu bendita voluntad. Hazme fuerte, mi Dios, para recibir todos los golpes que me da la vida. Dame, mi Dios, entendimiento para saber qué es lo que quieres de mí, qué deseas de mí, Padre, qué esperas de mí. Déjame tu paz para compartirla con quien no la tenga. Hazme saber, mi Dios, que tú andas conmigo a mi lado. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias por las victorias que me darás en este día. Gracias por darme tu mano cuando siento que no puedo seguir. Gracias por aumentar mi fe y hacerme sentir que no estoy solo. Yo te pido, mi Dios, que no nos falte nunca el pan en nuestra mesa. Padre, haz que no nos falte el trabajo, ese trabajo digno que debemos tener. Mi Señor, te pido que nos otorgues salud. Te pido que me otorgues y me des fortaleza, día a día, cada día de mi vida, por toda mi vida. Mi Señor de amor y bondad, mi Señor de generosidad, me siento bajo mucha presión, por muchas situaciones por las que estoy pasando. Son situaciones, mi Señor, que son muy difíciles para mí, que si tú no metes la mano, no podré salir adelante, no podré salir de esta estanca. Deseo tener paz, mi Señor. No dejes, mi Padre, que yo caiga en desesperanza. No dejes, mi Padre, que yo caiga en desgracia. Todas estas pruebas difíciles que vivo son todas la base de una gran bendición. Tú, mi Señor, cambiarás a mi favor. Todo lo que esté en contra de mí. Este bello día, Padre, tú lo haces y lo has hecho para mí, para todos nosotros. Yo aprovecharé este día, mi Señor. Yo me regocijaré y yo me alegraré en él. Hoy va a ser un día maravilloso. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a llenar de milagros. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a dar ayuda en toda mi vida. Tú, mi Señor, vas a realizar milagros inminentes, milagros que necesito para seguir adelante. Padre amado, recibe todas mis súplicas en tu corazón. Mi Señor, dame toda la ayuda que tanto ansío. Con mucha gratitud, yo te agradezco, me des un día más de vida. Te agradezco por tu último regalo de amor por mí. Ese regalo maravilloso que nos diste y nos regalaste. Ese regalo que fue el sacrificio de tu Hijo. El sacrificio de la vida de tu Hijo. El sacrificio de la vida para salvarnos en tu nombre. Padre, yo estoy, Padre, lleno de regocijo y abrumado por ese milagro que nos ofreciste. Padre, no puedo comprender. Yo me someto humildemente a ti, mi Dios amado. Yo me someto en toda mi humildad a tus pies. Señor, te agradezco por abrir un nuevo día para mí. Un día lleno de misericordias. Un día lleno de tu poder y lleno de tu bondad. Yo te pido, Padre, que limpies todos mis pensamientos. Yo te pido, Padre, que limpies mi corazón y que limpies mi alma. Gracias, mi Señor, por bendecir mi familia. Gracias por bendecir mi hogar. Gracias por bendecir a todos los que amo. Yo te pido que tú seas para mí la luz. Que tú seas una lámpara que guíe mi camino. Que tú seas una lámpara que ilumine mi senda. Por favor, aleja de mí todo mal pensamiento. Y todo mal pensamiento, llévatelo. Llévate todo lo que no me conviene y que podría apartarme de tu amor, porque podría ser una tentación. Padre amado, abre todas las puertas que se cierran en mi camino. Que yo pueda superar todas las malas circunstancias. Permíteme alcanzar la prosperidad espiritual. Permíteme alcanzar la prosperidad material. Esa prosperidad que tanto necesito. Y esa prosperidad que solo tú puedes darme, mi Señor Jesús. Te pido que rompas todas las barreras que me oprimen. Que aclares y liberes mis caminos, para que no me falte nada. Que no me falte la salud. Que no me falte el trabajo. Y que no me falte el amor para dar. Todo lo que no sea digno. Todo lo que no sea grato para ti ante sus ojos. Aléjalo. Elimínalo de mi vida. Señor Todopoderoso, mi Señor Dios, vengo ante ti a darte gracias por la familia que me has dado. Te pido, mi Señor, que le des a cada uno todo lo que le hace falta. Que ellos vivan por un buen ánimo. Que ellos vayan por un buen camino. Que vivan con un propósito en esta vida. Padre Todopoderoso, te pido y te ruego que así como cuidas de las aves del campo. Que así como cuidas de cada uno de nosotros. Que cada miembro de mi familia pueda confiar en ti. Y espere en ti. Que espere que siempre tendrá una ayuda de ti. Que tú siempre los vas a auxiliar en toda situación difícil. Gracias por que a ti encontramos el refugio que tanto hemos buscado en la vida. Gracias, Padre, por otorgarnos el perdón. El cual derrama sobre nosotros como una gran luz y una gran llama. Gracias por todas las oportunidades que cada día nos das y cada día nos brindas. Esas oportunidades de amar, de servir, de ayudar, de trabajar y de prosperar en ti, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesús, porque tu palabra se cumplirá. Porque tu palabra se cumple. Porque ha estado todos los días con nosotros. Gracias, porque tú nos guardarás en tu santa mano. Tú nos guardarás en tu paz. Y tú nos guardarás en tu salud. Dejo todos mis anhelos y mis proyectos en tus manos. Pues tú eres mi pastor. Y contigo de nada voy a carecer. Mi Dios Todopoderoso, mira toda mi vida. Observa todas mis necesidades. Tú conoces mis alegrías. Tú conoces mis tristezas. Tú conoces todas mis dificultades y todas mis preocupaciones. Cúrgueme con tu santo manto, mi Dios. Mi Señor, tú eres el pozo donde mi sed será saciada. No me dejes ni un solo momento de mi vida. No me dejes sola. No te apartes de mi lado. Cada momento te necesito más y más. Mi Señor amado, en este día te busco un día lleno de alegría. Porque vengo a agradecerte por este nuevo día. Te agradezco por el sol que me da su luz. Agradezco por mi vida. Agradezco por el aire que me das para respirar. Y te agradezco por todo lo que me vas a dar en este maravilloso día. Hoy yo abro las puertas y las ventanas de mi hogar, con la esperanza de que entres en él. Bendice con tu amor a toda mi familia y a todos mis seres amados. Bendice a todos mis amigos y a toda persona que conozco. Hoy yo ofrezco esta oración llena de tu poder y pido que así yo me mantenga alejado de todas las tentaciones. Dame, mi Señor, tu sabiduría para poder actuar correctamente. Dame tu fortaleza y todo tu poder. Que siempre estén conmigo y estén con mi familia. Dame, mi Señor, el entendimiento de poder ver todas tus maravillas y todos tus milagros. Mi amado Padre, te pido llenes de ser de habilidades para poder superar todos los obstáculos y para poder salir adelante en todas mis tramas. Por favor, quítame todos los trofiesos y lléname de dones. Padre, lléname de sabiduría. Permite que yo cada día honre más tu nombre. Yo ruego que todo mi prójimo sea atraído hacia ti y que tú los llenes de amor y fe. Dame, mi Señor, fortaleza para poder recoger mi camino en esta vida. Mi Señor, haz de mí un mejor ser cada día. Hazme más generoso, más lleno de bondad, lleno de empatía. Que yo, mi Padre, vea todas las necesidades en los demás. Oh, mi Dios amado, yo te pido que el día de hoy me des fe para seguir adelante en todo lo que tengo pendiente. En todos mis proyectos, en todos mis planes, esos planes y esos proyectos que están llenos de obstáculos. Padre, dame grandeza de espíritu para perdonar a toda la persona que me ofenda o que me cause algún mal. Dame, mi Señor, paciencia para comprender y esperar tus tiempos. Dame, mi Dios, voluntad para no caer. Dame fuerza para levantarme si estoy caído. Dame mucho amor, Padre, dame amor para dar. Dame, mi Dios, lo que necesito y no lo que quiero. Te pido, mi Señor, que me des elocuencia para decir solo lo que sí debo decir. Haz, mi Dios, que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos. Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz, Padre, de mí un instrumento de tu bendita voluntad. Hazme fuerte, mi Dios, para recibir todos los golpes que me da la vida. Dame, mi Dios, entendimiento para saber qué es lo que quieres de mí, qué deseas de mí, Padre, qué esperas de mí. Déjame tu paz para compartirla con quien no la tenga. Hazme saber, mi Dios, que tú andas conmigo a mi lado. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias por las victorias que me darás en este día. Gracias por darme tu mano cuando siento que no puedo seguir. Gracias por aumentar mi fe y hacerme sentir que no estoy solo. Padre, yo te pido, mi Dios, que no nos falte nunca el pan en nuestra mesa. Padre, haz que no nos falte el trabajo, ese trabajo digno que debemos tener. Mi Señor, te pido que nos otorgues salud. Te pido que me otorgues y me des fortaleza, día a día, cada día de mi vida, por toda mi vida. Mi Señor de amor y bondad, mi Señor de generosidad, me siento bajo mucha presión, por muchas situaciones por las que estoy pasando. Son situaciones, mi Señor, que son muy difíciles para mí. Que si tú no metes la mano, no podré salir adelante. No podré salir de esta estanca. Deseo tener paz, mi Señor. No dejes, mi Padre, que yo caiga en desesperanza. No dejes, mi Padre, que yo caiga en desgracia. Todas estas pruebas difíciles que vivo, son todas la base de una gran bendición. Tú, mi Señor, cambiarás a mi favor todo lo que esté en contra de mí. Este bello día, Padre, tú lo haces y lo has hecho para mí, para todos nosotros. Yo aprovecharé este día, mi Señor. Yo me regocijaré y yo me alegaré en él. Hoy va a ser un día maravilloso. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a llenar de milagros. Hoy va a ser un día en que tú nos vas a dar ayuda en toda mi vida. Tú, mi Señor, vas a realizar milagros inminentes, milagros que necesito para seguir adelante. Padre amado, recibe todas mis súplicas en tu corazón. Mi Señor, dame toda la ayuda que tanto ansío. Con mucha gratitud, yo te agradezco, me des un día más de vida. Te agradezco por tu último regalo de amor por mí. Ese regalo maravilloso que nos diste y nos regalaste. Ese regalo que fue el sacrificio de tu Hijo. El sacrificio de la vida de tu Hijo. El sacrificio de la vida para salvarnos en tu nombre. Yo estoy, Padre, lleno de negocijo y abrumado. Por ese milagro que nos ofreciste. Padre, no puedo comprender. Señor, yo me someto humildemente a ti, mi Dios amado. Yo me someto en toda mi humildad a tus pies. Señor, te agradezco por abrir un nuevo día para mí. Un día lleno de misericordias. Un día lleno de tu poder y lleno de tu bondad. Yo te pido, Padre, que limpies todos mis pensamientos. Yo te pido, Padre, que limpies mi corazón y que limpies mi alma. Gracias, mi Señor, por bendecir mi familia. Gracias por bendecir mi hogar. Gracias por bendecir a todos los que amo. Yo te pido que tú seas para mí la luz. Que tú seas una lámpara que guíe mi camino. Que tú seas una lámpara que ilumine mi senda. Por favor, aleja de mí todo mal pensamiento. Y todo mal pensamiento, llévatelo. Llévate todo lo que no me conviene. Y que podría apartarme de tu amor. Porque podría ser una tentación. Padre amado, abre todas las puertas que se cierran en mi camino. Que yo pueda superar todas las malas circunstancias. Permíteme alcanzar la prosperidad espiritual. Permíteme alcanzar la prosperidad material. Esa prosperidad que tanto necesito. Y esa prosperidad que solo tú puedes darme, mi Señor Jesús. Jesús, te pido que rompas todas las barreras que me oprimen. Que aclares y liberes mis caminos. Para que no me falte nada. Que no me falte la salud. Que no me falte el trabajo. Y que no me falte el amor para dar. Todo lo que no sea digno. Todo lo que no sea grato para ti ante sus ojos. Aléjalo. Elimínalo de mi vida. Señor Todopoderoso. Mi Señor Dios. Vengo ante ti a darte gracias por la familia que me has dado. Te pido, mi Señor, que le des a cada uno todo lo que le hace falta. Que ellos vivan por un buen ánimo. Que ellos vayan por un buen camino. Que vivan con un propósito en esta vida. Padre Todopoderoso. Padre Todopoderoso. Te pido y te ruego que así como cuidas de las aves del campo. Que así como cuidas de cada uno de nosotros. Que cada miembro de mi familia pueda confiar en ti. Y espere en ti. Que espere que siempre tendrá una ayuda de ti. Que tú siempre los vas a auxiliar en toda situación difícil. Gracias porque a ti encontramos el refugio que tanto hemos buscado en la vida. Gracias, Padre, por otorgarnos el perdón. El cual derrama sobre nosotros como una gran luz y una gran llama. Gracias por todas las oportunidades que cada día nos das y cada día nos brindas. Esas oportunidades de amar, de servir, de ayudar, de trabajar y de prosperar en ti, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Porque tu palabra se cumplirá. Porque tu palabra se cumple. Porque ha estado todos los días con nosotros. Gracias porque tú nos guardarás en tu santa mano. Tú nos guardarás en tu paz y tú nos guardarás en tu salud. Dejo todos mis anhelos y mis proyectos en tus manos. Pues tú eres mi pastor. Y contigo de nada voy a carecer. Mi Dios Todopoderoso. Mira toda mi vida. Observa todas mis necesidades. Tú conoces mis alegrías. Tú conoces mis tristezas. Tú conoces todas mis dificultades y todas mis preocupaciones. Cúrgueme con tu santo manto, mi Dios. Mi Señor, tú eres el pozo donde mi sé será saciada. No me dejes ni un solo momento de mi vida. No me dejes sola. No te apartes de mi lado. Cada momento te necesito más y más. Dios Todopoderoso. Solo. No me dejes. Gracias por ver el video.